La verdad es que estamos repasando, junto a mi compañera Romina, números y estadísticas que la verdad es que asustan, que nos preocupan y que nos deben de alguna manera ocupar. ¿Qué otros datos han podido obtener después de este relevamiento? Yo no pude ver el informe completo, me conecté recién, pero creo que uno de los datos importantes, que no sé si los pusieron, quizás sí, es el endeudamiento. Claro. Casi la mitad, el 48.8% de los inquilinos y las inquilinas que respondieron en la encuesta, tiene algún tipo de deuda. La mayor parte tiene deudas con la tarjeta de crédito, después hay otra porción que tiene deudas con los bancos, otra porción que tiene deudas de servicios públicos, después el endeudamiento con familiares, y por último, y muy abajo, se encuentran las deudas por alquileres. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias inquilinas se endeudan para poder pagar el alquiler. O sea, lo último que dejan de pagar es el alquiler, pero sin embargo van dejando de pagar algunas otras cosas. En una situación económica como la que estamos viviendo, en donde, como ustedes muy bien decían, la mitad de los ingresos totales del hogar se destinan al pago del alquiler, lo que sucede es que se profundiza la crisis económica, pero también la crisis habitacional, que obliga a irse a vivir a lugares más chicos, en peores condiciones, todo esto en un marco de absoluto descontrol sobre el mercado inmobiliario, que incumple sistemáticamente la ley de alquileres. Gervasio, ¿cómo se hace frente a esta deuda o se va directo al desalojo? En realidad, el desalojo es una práctica de los sectores bajos, los que viven en hoteles, los que viven en pensiones. Acá lo que muestran estos resultados es que lo que hay es una situación económica cada vez más grave. Entonces, no se llega al desalojo judicial, sino que cuando uno ya está endeudado, cuando uno ya no puede más con la situación, lo que decide es irse de la vivienda a vivir peor. Los jóvenes vuelven con los padres, los adultos mayores, los que tienen suerte a la casa de algún familiar, otros a una pensión o un inquilinato, y las familias viven en peores condiciones. Entonces, el desalojo, esto que vos planteás, que se da y mucho, sobre todo desde la pandemia, sería, te diría, la etapa en donde ya pasaste por todas estas situaciones, y entonces, cuando estás en un hotel, en una pensión, en un alquiler, en una villa, en un barrio de emergencia, bueno, ahí ya sí opera el desalojo, ¿no? Que por lo general son desalojos violentos, no hay mucha judicialización del desalojo. Gervasio, en relación a lo que ha sido ya la entrada en vigencia hace un año de la ley de alquileres, ¿cuál es su postura de la federación? ¿Creen que debe haber alguna corrección? ¿Le cayó bien? ¿Le cayó mal a los inquilinos? Yo creo que... Mirá, el otro día salió una nota en un diario nacional en donde el mercado inmobiliario decía que había que derogar la ley de alquileres porque con los precios en dólares que hoy tenían las viviendas para que el propietario tenga una rentabilidad, como ellos le dicen, digna, los alquileres tenían que aumentar el doble. Y obviamente la ley de alquileres prohíbe que se actualicen los precios de los alquileres durante el contrato según lo que el mercado quiera. Y ellos planteaban entonces que hay que derogar la ley para que se puedan fijar aumentos trimestrales, semestrales, con los índices que el mercado decida. Yo creo que entonces ahí queda bastante claro que en realidad toda la campaña en contra de la ley de alquileres es porque se han tocado intereses del mercado inmobiliario, de los propietarios. Claro. Ahora, vos decís, hay que corregir. Yo lo que creo que más que corregir, lo que hace falta es seguir regulando. Mirá, en la encuesta, ustedes lo ponían ahí, en la encuesta, el 50% respondió que tuvo aumentos en las renovaciones de hasta el 60% y algo así como el 30% de los que respondieron en la encuesta tuvieron aumentos en las renovaciones entre un 70% y 150%, ¿no? Sí. A mí permanentemente me llegan casos que me dicen, se me termina el contrato, me quieren aumentar 100% el alquiler. Bueno, en realidad no hay que corregir. En realidad hay que hacer lo que falta hacer, que es regular también el precio inicial de los alquileres, porque si con la ley logramos que el índice sea anual, o sea que no tengamos que pagar aumentos trimestrales, semestrales, etc. Bien. Que el índice esté por debajo de la inflación. Ahora, con lo único que todavía tiene el mercado inmobiliario a su cargo, que puede decidir el mercado inmobiliario es el precio inicial y tenemos aumentos de 100%, 150%, evidentemente lo que falta es regular el precio inicial y mayor control, porque la verdad es que sí, por controlar, por regular un poquitito el acceso a la vivienda en Argentina, sufrimos este golpe de mercado tan fuerte, bueno, evidentemente falta mucho más por hacer, ¿no?